Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia de Dulce Mundo de Yami. Es un placer estar aquí en Cherry and Cake colaborando. El día de hoy vamos a hacer una galleta con gopher paper para el Día de las Mamás. Vamos a utilizar una galleta y un cortador de Cherry and Cake. Igual en este proyecto vamos a utilizar fondant blanco y vamos a empezar a darle calor para tener un mejor manejo del fondant. Y con el mismo cortador de Cherry voy a cortar el fondant. Quito el exceso y hacerlo. Voy a quitar mi cortador, voy a hacerme llegar y voy a ver cuál es este. Voy a utilizar Cake Gloss para poder pegar mi fondant a mi galleta. Me voy a ayudar de un pincelito para poder distribuir lo que es mi Cake Gloss. Y voy a colocar lo que es mi fondant. Con el rodillo voy a ayudarme a extender y llegar a todos los espacios de la galleta. Y poder cubrirla. Ya tenemos cubierta nuestra galleta con el fondant. Y vamos a utilizar lo que es nuestro wafer paper. En esta ocasión vamos a utilizar este diseño. Está muy padre. Vamos a utilizar este diseño y vamos a recortar lo que es una parte en forma como de óvalo. Vamos a colocar nuestro wafer aquí en el centro. Voy a poner un poquito de pegamento para fondant. Y voy a colocar muy poquita cantidad en las orillas. Tenemos que cuidar la cantidad de humedad para que no se nos vaya a maltratar nuestra hoja. Y ya colocamos aquí. Ahora vamos a ir colocando lo que es un poco de royal icing en las orillas. Y vamos a utilizar perla nacarada en color blanco. Y vamos a colocar royal icing en esta parte. Y con la ayuda de nuestras pinzas vamos a empezar a colocar uno a uno nuestras perlas. Una carada. Yo en este proyecto utilicé lo que son blancas, pero pueden utilizar cualquier color que ustedes quieran. Entonces vamos a colocar nuestras perlas en todo alrededor de nuestro wafer paper para seguir decorando nuestra galleta. Ya tenemos decorada nuestra galleta alrededor de lo que es la imagen del wafer paper. Ya colocamos lo que fueron nuestras perlas. Ahora vamos a hacer unas florecitas para seguir decorando lo que es nuestra galleta. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, voy a utilizar un molde de cherry and cake de medallones y voy a utilizar esta figurita. Puede ser cualquiera, vamos a hacer esta. Empiezo a distribuir mi fondant. Vamos a utilizar de nuevo los nuevos matizadores. Este es el oro viejo. Y voy a tomar igual un pincel de cherry and cake. Y voy a empezar a matizar lo que es mi medallón. No es necesario poner nada más. Y queda muy bonito el matizado. Vamos a reservar. Vamos a tomar nuestra galleta. Y un poco de pegamento para fondant. Vamos a colocar un poco en la parte de atrás. Y vamos a distribuir. Lo vamos a colocar en la parte central de nuestro waffle. Y así quedaría. Por último vamos a hacer unas, tenemos unas rositas igual de, unas florecitas igual de, de fondant. Y vamos a colocarle al centro. Vamos a tomar un poco de pegamento para fondant, perdón. Voy a colocar aquí y voy a colocar aquí. Voy a tomar una. La presiono. Y bueno, así quedaría lo que es nuestro proyecto. Y ya está. El waffle paper nos da, la verdad, una infinidad de posibilidades para decorar nuestras galletas. El medallón y el matizado de nuestros nuevos productos y nuestra nueva gama. La verdad es sensacional. Solo lo aplican con un pincel en seco y les da un brillo excelente. Yo espero que les haya gustado este proyecto. Y que nos sigan en nuestras redes sociales. Mi nombre es Claudias de Dulce Mundo de Yami. Y recuerden Cherry and Cake innovando la repostería. Hasta luego.